Me está llevando... Mirá, mirá, mirá Mirá, me está rellevando Gracias, Agua querido No sé si me vas a escuchar por el viento Pero bueno, son 6 y media de la mañana Y estamos acá en La Chiquita Nos venimos con Nicolás Mena Que nos íbamos a juntar en Paboncó ¿A dónde nos venimos? Vamos a ver qué pasa Hay mucho viento, 6 y media de la mañana Vamos a intentarlo Vamos a ver qué pasa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, a ver si la podemos salvar. A ver si la podemos salvar. Mira. Hermosa corvina negra. Hermosa corvina negra. Hermosa corvina negra. A tres, la primera pieza. Un cartocito muy chiquito. Ya Nico había sacado una corredita también muy chiquita. Pero bueno, fíjate Zapa que el viento no te deja estar. Es increíble lo que arrastra. Y ahora son las 7 de la mañana, 7 y media. Y sigue bajando. Nosotros creíamos que a las 10 iba a estar la alta. Pero no, está bajando todavía. Así que bueno, vamos a devolver esto y seguimos intentando. Bueno, Zapa son las 10 y cuarto de la mañana. Como puedes ver estamos en la segunda canaleta. Ya la acabamos de pasar. Esta es la segunda, la primera está allá. No sé si se llegan a ver mis cosas de pesca. Bueno, atrás de mis cosas de pesca. La primera canaleta. La verdad que está bajando. ¿Pudiste ver hasta ahora? Lo que salió fue esa corredita negra. Después un par de gatuzos. Una corredita que no la filmé a Nicolás. Y el viento que no para. Así que acá estamos. Acá en el cuarto de un rato ya estamos en la baja baja. Y vamos a ir pensando para qué pasa. Todo bien, el pl apa. Ahora luego vamos a ir burstando. En el cuarto de un poets, Creo que el Л-1. Coño cuidado, de que la vida se había. La gente no estaba ожидado. Seguimos cómo lo entiende, Pero le rato yaieniamos en el puerto superior. Él solo enfrentamos al genes deya ¡Suscríbete! 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 Yo estoy parado justamente en la segunda canaleta Nicola pasó ahora echó unos 50 metros hizo el tiro y ahora vamos a salir ¡Ajá! Está profundo acá, eh ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Hombre! ¡Suscríbete! ¡Metísele en la cabeza! ¡Te sangría el agua! ¡Mujaste todo el bus al pedo! Vamos a ir a pescar, no pasa nada eso. ¡Negra vamos todavía! ¡Negra vamos! Estamos despedidos en la playa por el viento que había, no se podía ni hablar. Mientras nos calientan el agua. Ahí está saliendo Nico con agua caliente. Nos estamos despidiendo de la chiquita. Hoy es una jornada bastante interesante. Todo, mucha variada, pero chiquito, ¿no? Sí. Variada, pero... Sí, bastante, ¿eh? Pero... Chiquito. La próxima venimos con lo grande. Sí. Ahora, cuando crezca, volvemos. Sí. Bueno, Zapa, nos vemos en otro video. No tomo mate. ¡Va! ¡Va! No tomo mate. ¡Va! Vdrá, no tomo mate. ¡Va!